Hoy presentamos el Sextobol 4, una variante pensada para jugar en el regreso a las canchas luego del aislamiento social y también ideal para su práctica en el segmento de los adultos mayores. Su creadora, Manu Ledo, nos cuenta de qué se trata. El Sextobol 4 es una modalidad diferente del Sextobol, pensada para trabajar todo lo que tiene que ver con la lógica del juego, pero sin contacto físico, sin defensa personal. Se juega en una cancha de Sextobol tradicional, solo que se la divide en 10 cuadrantes. En cada cuadrante solo podrá haber un solo jugador. Cada equipo está conformado por 4 personas en cancha. Existen corredores específicos para cada equipo, para que las personas que están jugando puedan cambiar de cuadrantes y de esa manera hacerlo mucho más dinámico. Busca el reglamento en www.cadc.org.ar sección descargas y el video con la explicación en el canal de YouTube Confederación Sextobol.